La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Este año le caen al país vencimientos por 67.000 millones. De ese cuantum de deuda, la Argentina no paga un centavo. Refinancia hasta el último pedazo de deuda que existe. Esto se explica a mí por la lógica de lusura. El negocio del usurero está en que el deudor no le pueda devolver nunca el capital, porque donde gana el usurero es en el servicio permanente de los intereses. Una sangría de intereses como no tiene ningún país en el mundo, porque en ningún país se pagan tasas del 60-70% anual como en la Argentina. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Ha colocado deuda, se estima, en unos 140-150.000 millones de dólares. A la deuda, el tesoro, que la recibió del kirchnerismo en unos 254.000 millones de dólares, en dos años la llevó a 340. Deuda perfectamente impagable. El rol del Fondo Monetario no es ayudar a los países, sino ayudar a los acreedores de los países, para que esos acreedores no vean interrumpido el flujo de pago de sus intereses. Todo este ajuste es para poder aguantar mayor pago de intereses crecientes de la deuda. Y una de las herramientas clave de eso es la baja de los salarios reales. El gobierno Macri tiene un préstamo de fondo por 57.000 millones, de los cuales va a embolsar el 90%. Quiere decir que todo el pueblo argentino está siendo sometido a este ajuste brutal para bancarle al gobierno que termine su mandato. Y el gobierno va a dejar sobreendeudado al país y le va a pasar la factura al gobierno que viene. El gobierno se jacta de que las cuentas fiscales le están dando lo previsto. Pero las cuentas fiscales no cierran. Cierran mientras vos estás pagando 60% de tasa de interés para aguantar el tipo de cambio. Pero eso es una sobrevida artificial. La tasa de riesgo del país está subiendo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el gobierno no tiene capacidad de repago sobre sus obligaciones. Lo que es 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 lo que es. Lo que es 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 lo que es. Lo que es 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 lo que es. Gracias.